Entonces bueno, con esto termino de explicar un poquito lo que es la parte de la interfaz de usuario Ahora si vamos a hacer una pieza nueva Cuando nosotros estamos haciendo una pieza nueva, como ya habíamos visto en lo que son las otras lecciones Vamos a estar trabajando con operaciones croquisadas y aplicadas Y veía que las operaciones croquisadas son básicamente la base de Solidworks Porque a partir de allí es como vamos a ir creando lo que son las distintas piezas Vamos a tener una serie de operaciones que según la operación que seleccionemos Y también según la forma del croquis, pues va a ser el resultado que nos va a dar ya del objeto en tres dimensiones Entonces nosotros necesitamos primero que nada hacer un croquis Entonces para hacer el croquis yo tengo lo que son tres planos de referencia Lo que es el plano alzado, el planta y el vista lateral Que ahorita voy a girar lo que es la visualización presionando lo que es el botón central del mouse O sea este botón de, o sea la ruedita, el scroll, lo voy a dar un clic y voy a mover el mouse Y al hacer esto vamos a ver que pues empieza a girar la visualización Entonces, ¿qué plano nos conviene trabajar? O más bien, ¿en qué plano nos conviene trabajar? Pues esto va a depender como habíamos visto de la intención de diseño O sea, ¿para qué te sirve la pieza? ¿Cómo se va a ubicar? ¿Cómo se va a acomodar? A veces conviene usar el alzado que es el frontal O a veces el plano vista lateral O a veces el plano planta que sería el superior O sea, siempre va a depender de tu intención de diseño Me ha tocado ver que luego hay gente que dice No, siempre empieza en el alzado No es cierto, o sea Todo va a depender de cómo necesitas hacer tu diseño O sea, ¿para qué te sirve? Y todo lo de la intención de diseño Ahorita, para la pila Voy a empezar haciendo la pila De la forma, pues como más sencilla que se me ocurre Que es, pues con un circulito Que nomás se extruye Entonces, para la pila ahorita lo voy a empezar en lo que es el plano planta Entonces aquí en el plano planta Voy a seleccionar lo que es este plano planta Y al seleccionarlo Ahora sí me voy a ir a la pestaña de croquis Y le voy a decir que me hago un croquis nuevo Entonces, ya que estoy haciendo lo que es un croquis nuevo Si se fijan en automático Me puso la vista de frente a la pantalla Y ya me habilita lo que son las herramientas de croquis Que en un principio, pues todo esto estaba de color gris Que también es una ventaja de Solidworks Que te va poniendo de color gris Las cosas que no puedes utilizar Por ejemplo, aquí operaciones todo Me lo pone de color gris Porque ahorita que no tengo ningún croquis Pues prácticamente no puedo hacer nada Y ahorita que ya estoy dentro del croquis Pues esto ya me lo pone de colores Como para saber que ya lo puedo estar utilizando Entonces así, ya de una forma muy visual y muy fácil Pues ya nos damos una idea de De qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer Otra cosa importante es que Hay que saber cuando estamos dentro de un croquis Y cuando estamos fuera de un croquis El croquis lo podremos imaginar Que es como una especie de capa bloqueada De Solidworks Que pues tenemos que conseguir Como que el acceso de escritura Y para eso pues tenemos que Abrir o salir del croquis O sea, bueno Abrir o entrar al croquis Para poder escribir ¿Cómo sabemos que el croquis está abierto? Bueno, porque tenemos Varias señales en pantalla Por ejemplo Este botón se queda presionado Y de hecho ahora me dice Salir del croquis O sea que si lo vuelvo a picar Se va a salir del croquis Aquí arriba me dice Que estoy editando el croquis 1 De la pieza 1 Acá me pone lo que es esta Que le llaman esquina de confirmación Como para salirme Guardando los cambios del croquis O salirme sin guardar cambios También acá abajo me dice Que estoy editando el croquis Entonces, bueno Tengo muchas señales en pantalla Que me dan una idea De que estoy dentro del croquis También otra cosa que notamos Es que se marca lo que es Estas flechitas de color rojo Estas flechitas de color rojo Es lo que le conocen Lo que se le conoce como el origen El origen es el 0 absoluto O sea, hablando en coordenadas Es el 0, 0, 0 O sea, 0 en X, 0 Y, 0 en Z Y el origen no se puede cambiar No se puede mover O sea, el origen de nuevo Es el 0 absoluto Entonces Como el origen no se puede cambiar Y es el 0 absoluto Tú tienes que tener cuidado De que tu croquis Siempre te quede relacionado Con el origen O sea, tu primer croquis Siempre te quede relacionado Con el origen de alguna manera Que te quede centrado Con el origen Que te quede cargado a un lado Cargado al otro Como sea Pero siempre referenciado Con el origen Teniendo esto en cuenta Vamos a ir viendo Que conforme vamos haciendo las piezas Ya cuando vayamos haciendo Pues que el ensamble Y que otras cosas Todo va a ser más fácil Porque desde un inicio Tomamos en cuenta el origen Si no hacemos caso de esto Y lo hacemos como Dios nos da entender Vamos a ver que a futuro Vamos a estar batallando más Conforme vamos haciendo otras cosas Entonces siempre tomen en cuenta El origen A la hora de estar haciendo Lo que son sus croquis Ahora Como ya sabemos Que tengo que hacer Lo que es la pila Y ya sé Pues que la pila Tiene una forma circular Pues ahorita Me voy a ir directo A seleccionar Lo que es el círculo La verdad Creo que no vale la pena Que yo me ponga A explicar todas y cada uno De estos comandos Porque pues primero Se va a hacer el video muy largo Segundo Te vas a aburrir Te vas a dormir Y te lo vas a brincar Porque ya te conozco Entonces me voy a ir directo Al círculo Algo que me gusta De estos comandos Es que tienen esas flechitas Como para ver Las distintas herramientas Similares Por ejemplo De línea Del círculo De splines Ahorita Bueno no voy a picarle Esa flechita Lo voy a picar Directo al comando Como quiera Al picarle al comando Me muestra Lo que son Las varias herramientas Que mencionaba O sea cuando le picamos A la flechita hacia abajo Pues es esto mismo Y algo que también me gusta Es que el mismo comando Te da una idea De como tienes que ir Haciendo los clics Por ejemplo Aquí te pone Un primer Bueno Te pone lo que es El numerito 1 Aquí en el centro Dando a entender Que con este modo El primer clic Va a ser el centro Del círculo Y el segundo clic Va a ser para marcar Lo que es el radio Entonces utilizando Esta opción Por ejemplo Voy a dar un clic En el origen Ahí está un primer clic Y luego acá Voy a dar un segundo clic Y ya tengo lo que es El circulito Entonces ahorita Que ya tengo Ese circulito Habíamos visto Bueno le voy a dar Escape Para salirme Del comando de círculo Habíamos visto En videos anteriores Que cuando nosotros Estamos haciendo Lo que es una figura Esta figura Queda de cualquier tamaño Si yo por ejemplo Esto lo arrastro Vemos que el círculo Se va haciendo Más grande Más chico De hecho vamos a ver De acá de este lado Que se va cambiando Lo que es ese valor de radio Entonces para que este Tenga un cierto valor exacto Lo que debemos de hacer Es ponerle una cota Entonces esto se hace Con el comando De cota inteligente La inteligencia de la cota Radica en que Según las selecciones Que nosotros vayamos haciendo Va a ser el tipo de cota Que nos va a ir dando Entonces por ejemplo Voy a hacer Lo que es la cota inteligente Le voy a dar clic Aquí a lo que es el círculo Y como el círculo Es un círculo completo Ahorita lo que va a hacer Es que me va a poner La cota del diámetro Entonces aquí voy a dar clic Y voy a escribir Lo que es el valor De 33 Le voy a dar enter En automático Se hace la escala Del croquis Ya para que el círculo Me lo ponga Pues del 33 milímetros De diámetro Ya que se vea Más o menos De la proporción Que lo puse al inicio Entonces me hace Lo que es la escala En automático Y si se fijan El circulito Que originalmente Estaba de color azul Ahorita ya lo puso De color negro Cuando un croquis Está todo Completamente De color negro Se le llama Que está Completamente definido Y de hecho Te lo pone aquí abajito Vamos a ver Conforme vayamos Haciendo las piezas Que lo ideal Es dejar Todos los croquis Completamente definidos Por varias cuestiones Por rendimiento Porque Solidworks Se tarda menos En hacer el cálculo De cuanto miden Exactamente las cosas Y por estabilidad Porque luego Si dejamos cosas De color azul O insuficientemente Definidas Que es el término De repente Al hacer alguna modificación Pues esto de color azul Se va a reconstruir Como Dios le da a entender Y eso te va a ocasionar Ciertos errores Más adelante Entonces para evitar eso Conviene dejar los croquis Completamente de color negro O completamente definidos Ahorita ya que tengo esto Ya tengo lo que es Este primer croquis Este primer circulito La medida Ya no me lo voy a decir Aquí en operaciones Que me haga lo que es Una operación de extruir Que esto de extruir Pues toma el nombre Del proceso De fabricación de extrusión Que es meramente Pues tener lo que es Un perfil Y empujar lo que es material A través de ese perfil Para que vaya quedando Con esa forma Imagínense como Pues había unas plastilinas Que todo agarraba La plastilina Y tenía así una forma No sé De cuadrito De circulito Y empujada la plastilina Pues ya iba saliendo Con esa forma Esto se utiliza Por ejemplo Ya en la industria Para lo que son Perfiles de acero Perfiles de aluminio Que la cancelería Todo ese tipo de cosas Pues se trabaja De un proceso De extrusión Cuando yo era niño Había una marca De pasta de dientes Que tenía como Una forma de estrellita Que el anuncio Se veía muy padre La forma de estrellita Pero pues ya Cuando lo hacías En la vida real Pues no es cierto O sea era Falsa publicidad Me engañaron Toda mi vida Entonces bueno El proceso de extrusión Es algo así Que tú agarras Lo que es un perfil Y lo vas Alargando O extruyendo O mandando En una cierta dirección Entonces aquí Nosotros podemos Controlar lo que es Esa profundidad Por ejemplo Arrastrando lo que es Esta flechita Yo personalmente Yo personalmente No hago esto Porque siento Que pierdo Mucho tiempo En arrastrar esto Y que es más rápido Pues simplemente Escribir el valor Que esto va a tener Una altura De 58 milímetros Y ya nomás Le voy a dar Enter Entonces vemos Que ya se actualiza La vista previa Y si le vuelvo A dar Enter O le pico Aquí a la palomita De aceptar Pues vamos a ver Que ya se va a hacer Lo que es el sólido Una vez que ya Tenemos el objeto Sólido Pues este Lo voy a girar Pues igual Con el botón central Del mouse Entonces una vez Que ya tenemos El objeto sólido Lo que pasa Aquí también Es que este objeto Esta operación De extrusión Absorbe Y oculta Automáticamente Lo que fue Nuestro croquis Entonces aquí Si yo le pico A la flechita Hacia abajo Vamos a ver Que esta extrusión Absorbió Lo que fue Este croquis El cual Es el que tiene Pues el circulito Con el diámetro De 33 Y pues esta extrusión Se hizo con una altura De 58 Ahora Pues me falta Hacer lo que es Pues el cachito Desde la punta De la pila Para hacer este cachito Nosotros podemos Ir seleccionando Lo que son Distintos Planos O caras planas Del modelo Por ejemplo Aquí voy a seleccionar Lo que es esta cara Plana de arriba Para en esta cara Hacer un croquis nuevo Y este Lo voy a hacer aquí Pues igual Picándole a la pestaña De croquis Picándole al botón De croquis Ahorita que ya tengo Preseleccionada la cara Voy a picar Al botón de croquis Ahorita no me voy A poner de frente A la pantalla Ni nada Lo voy a trabajar Así en una vista Medio isométrica Y aquí voy a poner Otro circulito Que venga Del origen Hacia acá Y luego ya Con cota inteligente De hecho Si se fijan No hubo necesidad De darle clic A escape Me fui directo A cota inteligente Y aquí voy a poner Lo que es esta cota Que va a tener Un diámetro Según recuerdo De 9 Entonces ya tiene Lo que es Ese diámetro De 9 Ahora pues nomás Lo voy a decir Aquí igual Que hago una operación De extrusión De 3 milímetros Un enter Para que ponga La vista previa Y otro enter Para que ya me haga Lo que es la operación Entonces con esto Pues de una forma Muy fácil y sencilla Ya tengo lo que es la pila Ahora Esta pila La hice con el método Que si recuerdan Un poquito Veíamos en los otros videos Era el método Por capas Ahora lo que voy a hacer Es que voy a hacer La pila Utilizando el método De revolución Gracias por ver el método